Todos los que nos acompañan en un día sensacional, el ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Este es un gran monumento al fútbol, les sobra prestigio e historia. Como pueden ver, ya comenzamos aquí. Aquí hay una posibilidad, justo a un lado del palo derecho. El portero sabía que no hubiera llegado ni con moto ese balón. Rosas Lorenzo Reyes Fue fauleado y consigue el tiro libre. Una tarjeta valiente aquí para que quejarse el enemigo. Lorenzo Reyes Mete la pierna y le gana la pelota. Falta una decisión fácil y justa al final. La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacios, ni le permitieron girar. ¿Cuándo demonios va a caer el gol? Es la pregunta que se hacen todos. Rosas Va a disparar. Y va para adelante. Rosas Esto termina. Otro punto de gol. La ha golpeado en largo. Se la sacó el rival. Recibe el balón. ¿Se desta la buena o no? La mueve a su derecha. Impresionante. La grada se pone de pie con ese venguerde. Y ahí va una pelota larga. ¡A lo bueno! ¡Se están cayendo todos! Cuidado que es un disparo de sentido. ¡El balón está dentro de la cruz! ¡Gol! Ese era un gol en tiempo agregado verdaderamente fantástico. Este grandísimo rompimiento que termina en gol es un ejemplo de Manuel de cómo se debe jugar a la contra. ¡Gol! 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 El árbitro pinta, es el final del segundo tiempo. Ha desplegado un fútbol maravilloso, ofensivo, directo y van por delante en el marcador. Lo que es seguro es que esto les va a gustar a los profesionales. Salen ambos equipos, se ha abierto el marcador, pero sigue habiendo un único gol en este encuentro. Un choque muy cerrado y con cierto equilibrio. Si alguien acaba de volver del descanso, solo se han perdido los primeros instantes del segundo tiempo. La diferencia es de un solo gol. La ha recuperado. Lorenzo Reyes. ¡Qué lindo espectáculo de pases! ¡Están buscando penetrar! ¡Impactó el balón! ¡Vaya descuido! ¡Salen sanos y salvos del peligro! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Quieren tirar un centro desde aquí! ¡Voltea y va hacia atrás! ¡Va hacia el extremo izquierdo! ¡Se acerca a la línea de fondo! ¡Puede sacar el centro! ¡Rosas! ¡Abre la jugada completamente! ¡Este es un chamelecimiento de una excelente defensa! ¡Vaya duelo! ¡Ya la tiene de nuevo! ¡Rosas! ¡La maneja en largo! ¡Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón! ¡Desvían hacia arriba! ¡Qué gran juego de piernas! ¡Buscan hacer daño por la banda! ¡Centro al medio! ¡Rosas! ¡La patea hacia adelante! ¡Ve Ríos! ¡Tiene un largo trazo hacia adelante! ¡Unos cuantos minutos más y esto está finiquitado! ¡Me parece, señor Martinoli, que los defensores se han relajado! ¡Y esto es todo! ¡El silbatoso final ha llegado! ¡Este triunfo es que consideraba una victoria de la defensa que estuvo muy atenta y concentrada durante los 90 minutos! Ambas defensivas y los porteros anduvieron con Tokio el día de hoy pero al final todo se reduce a una acción de un segundo y te llamabas Marta. ¡Adiós! Después de este emocionante...